Por eso tú no seas de una sola, no te quedas con una sola mujer. Tú tienes que conocer y ver el gallinero completo. Pues eso hago, yo no me engancho con ninguna. Eso, recuerda, las viejas, ni todo el amor ni todo el dinero, pero terminan lliéndose con otro. Por eso, mira, yo antes de cualquier cosa, las despido. Pero no se te olvide llevarte el premio, ¿eh? Claro que no. Hola, bonita. Estoy pensando en ti. Te extraño. Qué bonito pintas, papi. Nuestra señora te está quedando muy bonita. No se está quedando porque tú también me estás ayudando. Ay, no, pero yo no pinto tan bonito como tú. Mi amor, lo haces maravillosamente. Mira, cuando yo era niño quería ser pintor, pero mi papá me dijo que no porque me iba a murir de hambre. Pero ahora lo hago mi hobby más apasionante porque lo hago contigo. Yo también lo disfruto mucho. Nunca dejes de pintar. Cuando estés triste, saca, pinta. Cuando estés feliz, pinta. Porque el corazón tiene un lenguaje que se expresa a través de las manos. Sí, siempre voy a expresar todo con mis manos. Y seguiré pintando con el corazón, papi. Mira, hija. Te llegó esto. ¿De quién son? ¿De verdad? ¿Son para mí, en serio? Ajá. No lo puedo creer. A ver. Para la mujer más hermosa, la que hace latir mi corazón. Con amor, Miguel. A ver, dime, ¿de qué me perdí? Veo que regresaste a pintar. Te noto muy contenta. ¿Y ahora llegan estas flores? Dime, ¿qué ha pasado? ¿Ya tienes novio? No, 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 no. No, no, todavía no. Apenas estoy conociendo a un chico. Ah, no me diga. ¿Y luego? Ya salieron, ya se besaron. Ya cuéntamelo todo. Mamá, oye. Parece que se les lo veí con tantas preguntas. Pero, pero sí, ya nos besamos. Y es un sueño de hombre, ¿de verdad? Es lindo, caballeroso, amoroso, detallista. Es un sueño. Es como mi papá. Ay, hija, me pone muy alegre que tenga tantas virtudes este muchacho. ¿Qué pasa? ¿No quieres? No, es que no, no es que no quiera. Solamente que todavía no somos novios y siento que tal vez estamos yendo un poquito rápido. Tienes razón, mira. Si no quieres no pasa nada. Yo sabré esperar. No, no, es que no, es que no quiera. Solamente que... Entiendo. Si te vas a sentir más segura, seamos novios. Aunque un título no definirá esto que ambos estamos sintiendo y que no podemos frenar. ¿Qué pasa? Mi amor, hoy estuve pensando en ti todo el día. ¿Cómo te fue? Hoy no me has escrito nada en todo el día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas? Hola, hoy fue un día muy pesado. Ya me voy a dormir. Hablamos mañana. Sí, entiendo. Quería que platicáramos, pero no te preocupes. Mañana hablamos. Descansa. Ay, ¿qué onda contigo? Has andado bajoneada y... Y pues estaba buscando para que fuéramos a las pizzas. No tengo buenas. ¿Y eso por qué? Hasta aquí andabas girando en un tacón que porque habías hecho el amor con Miguel y todo súper wow, ¿no? Pues sí, pero Miguel ha estado súper raro. No sé, no sé qué pasa. No me contesta, no responde mis mensajes y cuando lo hace es cortante, es seco. Ni siquiera me ha dado los buenos días. No sé qué pasa, mamá. No, es que si se está comportando así de escurridizo es porque... Pues de seguro yo tuvo lo que quiso y se va a desaparecer. No. No, 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 él no es así. Miguel no haría eso. Tú no lo sabes. En realidad no lo conoces bien, pero así hay tipos. Que solamente te hacen el love-bombing y desaparecen. ¿Te gustean? No, no, seguramente es porque tiene un buen de trabajo y debe estar ocupado. Claro que no. Hoy en día todos vivimos con el celular en la mano. Mira, ¿cuánto tiempo tardas en enviar un mensaje? ¿Cinco segundos? Más bien no le da la gana. Mira, no, Miguel no es así. Le voy a mandar otro mensaje. Frementes, ¿qué pasa? Miguel me abrió. Venga, me abrió. Venga, me abrió. Es que, ¿por qué me dejaste de escribir? Yo pensé que entre nosotros había química. ¿Qué pasa? Buenos días, pa. Hola, hijo, ¿ya te vas a trabajar? Ya. Tengo una junta. Oye, voy a llegar tarde. Voy a salir con unos amigos. Está bien, hijo, tú diviértete. Aprovecha tu juventud. Me acuerdo cuando yo tenía tu edad. También me divertía. Salía con varias mujeres y... Y todo para terminar. Indigiendo a tu madre. Cuando tenía tanto de dónde escoger. No. Ya ni la recuerdes. Tienes razón. Esa mujer ya murió para nosotros hace muchos años, ¿eh? Por eso tú no seas de una sola. No te quedes con una sola mujer. Tú tienes que conocer y ver el gallinero completo. Pues eso hago. Yo no me engancho con ninguna. Eso. Recuerda. Las viejas, ni todo el amor ni todo el dinero. Todos terminan yéndose con otro. Por eso, mira. Yo antes de cualquier cosa, las despido. Pero no se te olvide llevarte el premio, ¿eh? Claro que no. Está bien, hijo. Mira esta foto. Sí, es Miguel. Vela. Sale muy feliz con sus amigos en una fiesta. Pero, ¿cómo entraste a ver? ¿Qué no te había bloqueado? Inició una nueva cuenta, le mandé solicitud y me aceptó. Así sale en todas las fotos. Amiga, ya déjalo. Si no te busca y no quiere nada contigo, suéltalo. Me da coraje que eso lo me haya utilizado. Mira. Sí, sí da coraje. Pero es una enseñanza para que en una próxima ocasión, pues... Pues no caigas tan fácil en mentiras. Ay, mejor sigue con tu vida. Hay otros chavos a los que les interesas. Pues ellos a mí no. No puede andar así de feliz por la vida, simulando que nada pasó. Nos vemos después. Vale. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde trabajo? ¿Por qué desapareciste? Ya no quería nada contigo. No me puedes olvidar de que te quiera. Sí. Vi que se te quitó el interés de un día para otro. Que de repente ya no era la mujer de tu vida. ¡Cuántas mentiras! Ya, no quiero escándalos. Ya, se acabó. Se terminó. Pues sigue tu camino y yo el mío. Yo no te voy a volver a buscar. No te equivocas. Esto no ha terminado. Qué fácil desaparecer, ¿no? Costear a una mujer. Pero no te voy a dejar ir tan fácil. Aquí estoy. Y a partir de ahora, convertiré en tu sombra. Estás loca. ¿No entiendes que no quiero volver a verte? La pasamos bien, pero acepta que no quiero nada contigo. Está bien. Pero hubiera sido claro y decirlo de frente. No desaparecerte sin dar explicaciones. ¿Sabía cómo te ibas a poner? Y la verdad, me dan flojera las mujeres como tú. Que son aferradas y que solamente quieren armar pleito. Ahora yo soy la culpable de que tú no seas claro. De que no digas las cosas de frente. ¡Eres un cobarde! Te fuiste sin dar una explicación. Mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta discusión. Y no quiero volver a verte por aquí. Entiéndelo. Ahora vas a saber lo que es que yo sea tu sombra. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina